Bienvenidos a esta charla cultural. Nos encontramos en San Pedro Villa de Tututepec, un milenario pueblo de la región de la costa, específicamente en el Museo Yucuzá, en donde abordaremos un tema de suma importancia que marcó la historia y la vida de los mixtecos, la diosa de la luna. La tenemos aquí de fondo, que nos hará compañía a lo largo de esta charla. Y para ello me acompaña un personaje que conoce a profundidad este tema y que nos hablará específicamente de algunos detalles que marcan a la diosa de la luna. Bienvenido. Claro, sí, profe. Muchas gracias. Mi nombre es Ramón Mesa Martínez. Obviamente hablar de la diosa de la luna es un tema bastante amplio. Hay mucha información ahorita que hemos estado rescatando, pero también hay mucha información que nos hace falta todavía traer a esta época. Excelente. Muy bien. Pues bienvenido, contador Ramón. Es un placer para nosotros poder contar con su presencia. La primera pregunta que tenemos en esta tarde para ustedes es cómo nace la diosa de la luna en la cosmovisión de la cultura mixteca. Claro que sí. Bueno, el nacimiento como tal, estamos remontándonos prácticamente de acuerdo a los códices desde el nacimiento de la misma raza mixteca, es el entendimiento de los fenómenos naturales que ellos consideraban totalmente superiores a ellos y que los creyeron dioses o deidades específicas, fenómenos que no alcanzaban a comprender y que de alguna manera ellos buscaron refugio a través de estas figuras, de estas deidades. Tal es el caso del sol, la lluvia, el mar, el agua, el fuego, obviamente la luna. Muy bien. Es impresionante también cómo los elementos naturales quedan marcados en cada cultura, ¿no? Así es. Entonces, vemos aquí la luna, por ejemplo, que está representada por una deidad. ¿Qué ha representado entonces la diosa de la luna en la vida cotidiana de los mixtecos? ¿Cómo ellos la viven? ¿Cómo ellos la sintieron? ¿Cómo ellos se acercaron a la diosa de la luna? Bueno, ¿qué es lo que representaba? Prácticamente el equilibrio, tanto social, natural, de aquí del pueblo, de la comunidad mixteca. Ella se encargaba de regular la vida, el equilibrio de la vida misma en forma positiva, para que pudiera haber fertilidad, para que pudiera haber buenas cosechas. Cuando nacía un niño, obviamente, primero tenía que traerse aquí, ser bendecido delante de la diosa. Era prácticamente la pieza central del desarrollo de esta comunidad. Muy bien. Digamos entonces que la vida espiritual del pueblo de Tututepec gira alrededor de la diosa de la luna. Exactamente. En el proceso de conquista, que vemos que en muchos de los pueblos, y como lo mencionaba hace rato, grandes códices, grandes elementos que daban historia de lo que vivieron nuestros pueblos, fueron destruidos. Entonces, ¿cómo es que la diosa de la luna sobrevive a ese proceso de conquista? ¿Cómo la guardan los mixtecos para que en estos momentos los actuales mixtecos puedan disfrutar de esta belleza? Bueno, obviamente, dentro de todo esto, bueno, la historia oral, las leyendas, obviamente, que son las que van de alguna manera dejando huella. Cuenta una leyenda que cuando iban a llegar los españoles, la diosa de la luna se comunicó con los sacerdotes y les dijo que estaban en peligro, que se protegieran y que protegieran lo más sagrado que tenían ellos. Entonces, ellos en lugar de proteger sus joyas, su oro, todo lo que tenían de valor para los españoles, ellos lo que hicieron fue protegerla a ella, que era lo más sagrado para ellos. Y lo que hicieron fue enterrarla en el lugar que ahorita conocemos como el Palacio Municipal, en esa zona, enterraron al monolito, la pieza, y ahí estuvo prácticamente sepultada. Sin embargo, sabemos perfectamente que se dio la conquista, se dio el sometimiento, los mixtecos fueron obligados a cambiar de nombre, a cambiar de religión, pero nunca dejaron de creer en su diosa de la luna. En 1830, 300 años después de la conquista, un sacerdote le llama la atención por qué hacían rituales en un lugar donde aparentemente no había nada. Entonces, mandó a cavar y la descubrieron a ella. Afortunadamente, no la mandó a destruir, permitió que se exhibiera. Entonces, le pidieron permiso al sacerdote para llevarla al atrio de la iglesia donde antes se encontraba el panteón y el sacerdote accedió. Entonces, en una gran celebración, procesión y todos los rituales que ella se merecía, la trasladaron al atrio de la iglesia. Y estuvo ahí desde 1830 hasta el año 2001, que fue trasladada aquí al Museo Comunitario. Vamos a tocar ahora algo bien importante, que son los elementos que integran esta hermosa escultura. Vemos varios detalles. ¿Pudiera hablarnos acerca de ellos? En este caso, le dan la imagen de una mujer adulta, una mujer mayor, con ciertos rasgos, que estos rasgos no significan que precisamente fuera una anciana, sino que estos rasgos de madurez representan sabiduría. En la parte del colmillo igual representa esa sabiduría. Obviamente, la ornamenta, que son los aretes, normalmente de oro, que eran característicos y utilizados solamente por dioses o por sacerdotes. La ornamenta, las piedras, que de alguna manera representan también esa parte de la tierra que nos da el cobijo y que nos permite también alimentarnos. Aquí, en esta parte, podemos ver las manos de la diosa. En este caso, las tiene juntas hacia abajo. No se tiene exactamente una descripción o un porqué, así con fundamento. Sin embargo, se atribuye esto a que puede ser por la dirección o por la posición en la que está, que están posicionados hacia el vientre, que representaría prácticamente la fertilidad también. Además, bueno, su vestimenta, que es el que lleva su telar, que está adornado con una pieza al final, que representa jerarquía, es el nivel jerárquico que tenía, que prácticamente era muy alto dentro de la sociedad mixteca. Además, del escudo que tiene en la parte trasera, es prácticamente una rodela que representa a la luna misma. ¿Que está hecha de oro también? Que podría ser de oro, precisamente. Sí, por la importancia prácticamente de lo que representa. Muy bien. Vemos también, bueno, su soyate que va en esta parte, que está amarrado también al escudo y que tiene cierta línea colgándose abajo. Es lo que sobra del soyate, que adorna de alguna manera el escudo y que representa la línea continua de la vida. Además de que estas grecas que se manejan en esta parte, representan por lo regular el camino de los dioses, tanto hacia el cielo o al inframundo, que van representando altos y bajos. Y obviamente su enredo, sus pies y unos hueraches que va aportando. Aquí en la parte de atrás se representa el talón, lo que es la parte que cubre el talón y tiene marcada una insignia como cruz, que no es una cruz católica, no es una cruz religiosa como la conocemos, sino que más bien es la representación de los cuatro elementos. Pues prácticamente los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Hay algo místico dentro de la escultura en torno a la lluvia. O sea, lo comentaba hace rato, igual no sé si pudiera precisar algún elemento específico dentro de ella que lo indique. De hecho hay muchos, ¿no? Uno de ellos que es el que aquí nos hemos bautizado nosotros como el fenómeno de absorción. La pieza como tal ha estado en contacto directo con la Tierra, está en contacto directo. Y esto de alguna manera causa un efecto en ella misma. En una ocasión nos explicaban que estas piezas normalmente cuando eran hechas, elaboradas, por lo regular era una persona muy especial la que se dedicaba a hacer esto. Pero una persona, un sacerdote o alguien con mucho conocimiento que tenía que hacer este trabajo. Pero era una entrega total, tenía que estar aquí trabajando día y noche con hambre, en ayuno. Una vez terminado el trabajo, los sacerdotes hacían la bendición delante de todo el pueblo. Y toda esa energía positiva la absorbía la pieza. Y dentro de esas cargas de energía sucede algo, un fenómeno muy especial aquí. Se dan cuenta, se está humedeciendo y se humedece curiosamente de arriba hacia abajo. La parte que está en contacto con la Tierra siempre permanece seca. Además de que emite cierto calor. Lo estamos sintiendo en este momento, de hecho. Se siente muy sabroso. Y que algunos dicen que esa energía que irradia es una energía positiva. La última pregunta que quisiera hacerle es, ¿cómo renace la diosa de la luna en la actualidad? Con la juventud, con las personas ya mayores. Como decía desde un principio, la historia de Tutepec es muy amplia, pero también está en mucho tiempo escondida. No había muchos antecedentes, no había mucha información. Y poco a poco hemos ido trabajando, recopilando con esa información. Y a través de ese trabajo que se ha ido haciendo, se empieza a relacionar y se le empieza a dar exactamente la importancia. Se empieza a conocer que no es nada más una pieza, que no es nada más un monolito, sino que era prácticamente el centro de atención, el centro de desarrollo total de una sociedad. Y que representaba más que solamente una pieza arqueológica. Entonces, esto da un renacimiento total a lo que es el punto de vista de nuestro pueblo, de nuestros ancestros, de nuestra cultura misma. Y por lo tanto, el hecho de que jóvenes, que niños ahorita, vengan, traigan su ramito de flores, se inclinan ante ella y sientan que esa energía que erradia ella, puede también darles fuerza a ellos para seguir adelante. Tal vez sea una creencia no muy aceptada todavía en estos tiempos, pero es algo que de alguna manera nos identifica. Nos identifica como raza, como pueblo, y que nos da prácticamente esa esencia del pueblo originario y, sobre todo, de un pueblo sagrado. Muy bien. Pues agradecemos, contador Ramón, toda esta amplia información que nos da. Muchísimas gracias. Estamos realmente conmovidos con toda la información que nos da. Y hacemos el llamado para que todos los hijos de Tututepec, los que se consideran originarios de aquí, puedan estar investigando acerca de la diosa de la luna y pudieran estar centrándose en sentirse más arraigados a su historia. Mi nombre es Joel Morales Vázquez. Me dio un gusto poder compartir con ustedes esta charla cultural acerca de la diosa de la luna. Los invitamos para que visiten el Museo Yucuzá aquí en San Pedro, Villa de Tututepec. Muchas gracias.